hola qué pasa chero al aparato estamos aquí en la diéresis y venga a presentar llámalo x un proyecto que llevo unos cinco años más o menos preparando con dj tembe en la heradura estudio y necesito pelas para sacar las copias por eso este punto vídeo de chapa no me voy a gastar ni en coques ni en mierdas así que podéis confiar en mí vale el dinero a la fábrica pero estoy grabando con tembe vale los videoclips a cargo de la puta diéresis el diseño igual las fotos o sea que lo único que necesito es hacer las putas copias físicas para que lo tengáis en vuestra que el día en vuestra estantería en el proyecto van a aparecer dj tembe tío conmigo bicho simon fénix juan profundo solo truth y si joey alana sinkey puto largo legendario dj lacer bagheera ferran dj isaya dj rune kerkitz si se me olvida alguno pues se me ha olvidado ya está vamos a hacerlo de la siguiente manera vale en el puto crowdfunding va a ver paquetitos guays paso de descarga digital que quiero un puto cd y por eso necesito dinero todo el que compre el cd se lo mandaremos supongo por correo electrónico ahora paquetes con camiseta o paquetes con sudadera y a lo mejor hacemos algún paquete con gorras de la diéresis o algo así todavía no lo decimos también va a haber paquetes rollo con el cd y que puedes entrar al concierto en la ciudad que vivas o alguna de esas los primeros que aporten se van a llevar una fotografía exclusiva de regalo tío que me hizo el mollo la sesión para el disco que está crema no sé cuánto tiempo voy a tener para completar esta mierda lo único que sé es que voy a soltar videoclips y temas sueltos a lo mejor documentos rollo making of del disco móvilas de conciertos y demás no sé qué más decir gracias por participar se dice así vamos a liarla tío aportaciones al puto reactivan de grande siempre eso es lo que necesitamos ayuda y seguir adelante vale la puta madre llámalo x puntocom